Las 11 y 13. Señoras y señores, aparición estelar en una nueva ocasión de Jorge Nogales. Como una estrella, como una estrella que ilumina este estudio, Jorge. Buenos días, Manu. Con esa sonrisa que te caracteriza. Porque tú eres un chaval risueño. Sí, bastante. Siempre se está riendo, eso está muy bien. Eso para la salud va muy bien. Bueno, espero vivir muchos años. Sí, sí, sí. Oye, ¿no sabía yo que bailabas también el caballo? Bueno, ya no es el caballo, ahora es otra cosa. El Jenterman este. Jenterman, Jenterman. Bueno, es que después de verlo tantas veces ya... Ah, que tú eres de los que se meten a... Sí, sí, sí. Este tío si fuera Eurovisión... Claro, no puede. Por poder puede, perfectamente. Ah, bueno, que le puede fichar otro país. Efectivamente. Por poder puede. Y vamos, yo creo que o una de dos, o se pega a la hostia parde... ¡Hala! O sea, la hostia parda... ¡Hala! O gana estrepitosamente. O sea, una de dos. No tendría término medio, ya te lo digo yo. El baile del caballo en Eurovisión tiene que ser bonito, bonito, bonito. Bueno, ya teníamos el chiquichiqui. El chiquichiqui también fue muy destacado. A mí el chiquichiqui me encanta. Lo he dicho mil veces y lo diré hasta la muerte. Chiquichiqui que mola mogollón. Lo bailan en la china y también en el alcorcón. Bueno, estás a poco de embarcar. Nada, a nada. En una semana y... No, no, en una semana. Justo, en siete días. Te vas a Malmo. A Malmo. A ver el Festival de Eurovisión un año más. El tercero ya. El tercero consecutivo. Tercero que te vas a tragar. Hombre, sí. Con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Después de un año ahorrando y recopilando un montonazo de información y con muchos nervios, pues por fin ya estamos, ya estamos ahí. Además vas a vivir todos los acontecimientos en primera persona. Pues sí, la verdad es que sí. Vas a estar ahí presente en todos y cada uno de ellos. En todo lo que pase, en cuanto a España se refiere al Festival de Eurovisión o en casi todo, ahí va a estar Jorge Nogales para contárnoslo. Pues sí, porque estaré en ruedas de prensa, estaré en los ensayos que se me permita la entrada, estaré en todas las fiestas, hablaré con el sueño de Morfeo, por lo menos lo intentaré. Ya lo conseguí el año pasado con Pastora y hace dos años con Lucía Pérez, pues no va a ser distinto este año. Eso es lo que tiene formar parte de un gran programa como es este, Jorge. Ya nos lo contarás todo. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos porque tenemos un mini ranking que seguir haciendo. Sí, sí. Tenemos que responder alguna pregunta de nuestros oyentes. Tenemos que recordar cuál es la canción que nos va a representar. Que no veo yo que estén dándole mucha chicha, ¿eh? Muy poca. Lo dije hace dos semanas que los medios de comunicación estaban dando muy poca publicidad al sueño de Morfeo en general, ¿vale? Incluso ellos mismos tampoco estaban haciendo una gran campaña. Esa sensación me da, esa sensación me da. Este es el tema, ¿eh? Tú, como sigues en tus 13 de no ponerte cascos, pues yo te voy comentando lo que va pasando. A día de hoy, porque claro, las posiciones de Jorge van variando. A medida que él va leyendo, que va escuchando las canciones, que se va empapando de ellas. A día de hoy, ¿cómo crees que quedará España? Yo creo que en torno al 17. Has bajado, ¿eh? Sí, al 17. La última vez que te he hecho esta pregunta me dijiste que el 11, 12. Sí, porque el nivel de los demás países, vamos, sigue siendo la misma canción y el mismo intérprete, pero parece que el nivel sube, ¿vale? Quiero decirlo porque hacen conciertos, van haciendo tours por distintos países. Por ejemplo, el cantante Azerbaiyán hace poco ha estado en Ucrania, ha estado en Rusia, ha haciendo promoción. Se van vendiendo. Se van vendiendo. ¿Y España no se va vendiendo? No. Es que ese es el gran problema. El año pasado, Pastora Soler, estuvo en el concierto de Ánsterdam, en el concierto de Eurovisión. Hay un concierto en el que muchos países van allí a cantar su tema en directo para darse publicidad. España no ha ido. Hombre, tendrían cosas que hacer. Bueno, pero... Porque tú enseguida te ponen muy tirante. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada... A lo mejor tenían alguna comunión, por ejemplo. Una fiesta en Londres, la London Party, en la que ha asistido muchos artistas, bueno, unos cuantos. Pero el que no ha asistido tampoco ha sido el señor Morfeo. La que está subiendo como la espuma es, por ejemplo, Finlandia. La cantante de Finlandia, Krista Sieffried, está subiendo como la espuma porque está haciendo muy buena campaña. Y está cada dos por tres subiendo fotos en el Instagram, el otro día saliendo con una bandera española diciendo que le gusta mucho España y que ojalá viniera aquí a hacer dindón, que es como si... Aparte del estribillo de la canción. Ah, que lo de hacer dindón tiene que ver con la música. Sí, porque la canción es Merry Me, Cásate Conmigo. Y entonces las chicas... No, seguro que alguno le habrá dicho, ven que hacemos dindón. Pues como aquí en España tú recordarás el trío La La La. Pues aquí es el trío Dindón. Entonces, está haciendo mucha campaña, por ejemplo, Finlandia o otros países. España ninguna. Salvo el videoencuentro, chat ese que comenté hace dos semanas a través de Eurovision.tv, presentado por Víctor Escudero y poco más. A lo mejor alguno de los componentes del sueño en Morfeo está de examen, está estudiando... Lo dudo. Y no pueden ir. No sé, vamos, supongo que tendrán sus propios compromisos y cosas así, pero... Hombre, yo creo que a nueve días, bueno, siete... Siete días que yo me vaya para el festival, a menos de dos semanas para que se celebre, tenía que estar, vamos, pero todo el mundo, o sea, y en Televisión Española bombardeándote a todas las horas, o sea... Luego se lo vas a decir cuando estés con ellos, a Solín en Morfeo, ¿no? Sí, sí, va a ser una de las preguntas que les... No te nos riles, eh. Una de las preguntas que les voy a hacer es, ¿por qué ha habido tan poca campaña este año de promoción? O por lo menos esa es la sensación que hemos tenido nosotros aquí desde España. Bueno, pues a ver qué te responden. Te noto enfadado, ¿eh? Bueno, un poco decepcionado, más que enfadado. Señoras y señores, Jorge Minirranquiniza. A ver, ¿con qué vamos? Dale ahí. Pues resulta que hace dos semanas estábamos hablando sobre lo malo que fue la década de los 80 para España. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Exactamente. Y la semana pasada nos quedamos hasta el año 84. ¿Qué te pongo? ¿El 85 ahora? Sí, pues pónmelo el 85. Pero resulta que aquí es cuando dije hace dos semanas que eran las peores canciones que estaban en esta segunda parte de la década. Pues aquí empezamos con la primera de ellas. Paloma San Basilio, que es una de las grandes de este país, pues no tuvo tanta suerte con el tema que estamos escuchando. La fiesta terminó. Paloma San Basilio, que tiene una virtud. El otro día me he dado cuenta, que es que a medida que pasa el tiempo, va rejuveneciendo. La verdad es que sí. O sea, está a punto de acabar ya su carrera. Ahora mismo está haciendo una gira en Chile, que la sigo a través de Twitter y lo está escribiendo. Está haciendo ya su carrera de despedida. Bueno, su tour de despedida, porque se va. O sea, deja ya la carrera musical. Dice que quiere dedicarse a la pintura, que tiene... Vamos, pintura y tal. Sí, sí. Y él tuvo una exposición hace poco, me parece, que en Málaga, lo tengo entendido. Y bueno, pues eso, haciendo un tour ahora por toda Latinoamérica. ¿Cuántos años tiene esta... Pues lo desconozco. Yo creo que lo desconoce ella también. Se va quitando con el paso de los años también. ¿Y cómo quedamos en el 85? Pues en el puesto 15 de 19, con 36 puntos. Ahora mismo, hace unos años, yo pactaría ese resultado, ¿eh? Pero bueno. Pero hay peores resultados, aún peor. Según tú, el del sueño de Morfeo, próximamente. Sí. Yo creo que... ¡Ay, hombre de poca fe! Sí, o sea, es que... ¡Hombre de poca fe! Si nos ponemos a mirar, seguramente, tal y como está la manera de dar los puntos y todas estas cosas, para España, quedar en el puesto 17 es como quedar en el 15 del año 85. Ya. Bueno, vamos con otra de las canciones que nos representó en la década de los 80. Esta a mí particularmente es un tema que, bueno, no lo tengo de politón en el móvil porque todavía no he encontrado la oportunidad. Pero si supiera hacerlo, me lo ponía, de verdad. Vale, es un tema que es del año 1986. El grupo es Cadillac y la canción es Valentino. ¡Oh! Déjame, déjame que lo suba, déjame que lo suba. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ella y yo! Estos grabaron este disco y ya está, ¿no? Creo que sí, vamos. Algunos más grabarían, pero no muchos. No creo que llegara ni a Tom Manta. En la recepción Valentino no lo hubiera hecho mejor Rosas rojas con una invitación ¿Qué nos puedes aportar como dato novedoso acerca de Cadillac, que es este grupo? Pues que el tema no es que sea muy bueno, lo vamos a engañar. Pero está gracioso, hombre. Es gracioso, pero... Y tuvo suerte, tuvo suerte porque quedar en el puesto 10 de 20 está muy bien, o sea, en el centro de la tabla. Pero es que ves la actuación del festival de las 86 y es para pegar una patada en la boca al cantante. ¡Oh, joven, te has venido agresivo, eh! Es que... Digamos que metafóricamente hablando, por... Bueno, metafóricamente hablando, por si... No será que nos esté escuchando y me pongo... Claro, dirá, ¿qué culpa tengo yo? Dirá el cantante Jovan. No, pero es que hay trozos de la canción que cantas fatal, o sea, es... Horroso, pero horroroso. ¿Te harías nervioso? Tú es que no pasas nada, no perdonas nada. No. ¡Uy, este tío, de verdad! Bueno, vamos con lo que ocurrió en 1987. 1987 con Patricia Krauss. Aparentemente el nombre es de muchos repicapuntes en el mundo de la música. Creo que es la hija del compositor. Y la canción es... Cantante. Cantante también. Cantante, sí, sí. Alfredo Krauss. Y la canción es No estás solo. Quedó en el puesto 19 de 22 con 10 puntitos. Es... Ni con eso os ganaría la Liga de Madrid, fíjate lo que está pasando. Ni una sola vez me has dejado de... Y en algún momento las autoridades que mandaran sobre el Festival de Eurovisión con respecto a España, no se pensaron en decir, mira, chicos, lo dejamos y a tomar vientos. Hombre, yo en esa época no conozco muy bien las noticias... Bueno, tú en esta época no habías nacido. No, yo no había nacido, lógicamente. En el 87 todavía no había nacido. Nací en el 88 con la siguiente canción que escucharemos. Supongo que habría idea, ¿no? De a lo mejor abandonar el festival. Pero no sé por qué no se hizo. Vamos, España, tengo que dar un dato anecdótico, es el único país que desde que participó por primera vez en el año 61 no ha dejado de participar ningún año. Todo es del tirón. O sea, del 61 al 2013 no ha faltado a la cita eurovisiva ningún año. No es como otros países que, por ejemplo, Grecia o ha habido, me parece que también Alemania o Francia, ha habido algún año en concreto que no ha ido. O sea, somos el Atleti de Bilbao, de Eurovisión. Efectivamente, por decirlo de alguna manera, sí. Y bueno, ya hubiera sido ya la hostia si hubiéramos empezado desde el 56. Estás muy palabrotero hoy, ¿eh? Un poquito. Estás muy palabrotero, Jorge. Bueno, del 80 y... Esto fue en el 87, vamos al 88. Tú sabes que yo tenía todos estos discos, ¿no? ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, me lo he dicho bastantes veces. Y es una de mis temas favoritos. Made in Spain, tatuado en mi piel. Uy, qué bonito es esto. Ya es Made in Spain. Claro, este tema lo incluyeron en uno de sus discos, que era todo de música de los 60, 70, 80. Iban haciendo repertorio, iban haciendo acopio del repertorio de cada década, iban agrupando sus discos por estilos. Más que por estilos, por épocas, por años. Y claro, yo no sé si era la última de una caja de, y esta canción que pinta aquí, si esta canción no es... Mira lo que pintaba. Mira lo que pintaba. Eurovisión pintaba. La verdad es que la de cada prodigiosa fue más conocida por sus recopilaciones que por este tema. Ay, pero es muy bonito, a mí me gusta mucho. Muchas veces han cambiado de componentes en el grupo. Sí, sí, sí. Ha ido reciclándose durante todos los años, menos el repertorio de las canciones, que siguen cantando canciones de los 60. 60, 70, 80. 60, 70, 80. Sí, sí. A mí me gusta. Bueno, ¿cómo quedaron estos? En el puesto 11 de 21. Bueno, no está mal. No está mal. Con 58 puntitos. Y por último, nos vamos con la directora de la Academia de Operación Triunfo, en sus inicios, ¿no? Efectivamente. Nina. Estamos con Nina y nacida para amar. Es el tema que España llevó en el año 89 y es la excepción. La excepción de esta segunda parte de la década, porque quedamos sextos con 88 puntos. Es una actuación muy bonita, muy tierna, con un vestido rosa moceñido, que iba con todo el pelucón ahí enorme, que parece un pelocho. La verdad es que sigue muy bien. Me encanta, esta canción me encanta. Pues yo esta canción, de cara a Eurovisión, tampoco... Sí, pero, por ejemplo, pilló que en el año 88, el año antes, había ganado Celine Dion. Entonces, muchos países, no sé si se habrá fijado, que a lo largo de los años, cuando gana un tema, al año siguiente, muchos países intentan como copiar ese estilo, ¿no? Pues este año parece que España fue a la balada, como el año anterior había ganado el tema este de Celine Dion, pues entonces intentaron parecerse y no les fue nada mal la historia. Luego, por ejemplo, en ese año ganó Yugoslavia y en el 90 fuimos con Azúcar Moreno. ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! A saco. ¿Azúcar Moreno cómo quedó? Creo que es estos. No hizo mal papel, Azúcar Moreno. No, no, no. Azúcar Moreno... También hay que hacerle un día un especial, ¿eh? Un especial a Toñez Salazar, que creo que está sacando un nuevo disco, Toñez Salazar, a la cual mandamos aquí un saludo, si nos está escuchando. Bueno, seguro que nos está escuchando. Segurísimo. Y ahora, señores y señores, llega la sección Jorge Responde. Pues sí, resulta que hace dos semanas me hicieron una pregunta a través del WhatsApp, a la cual agradezco mucho que se me hiciese, en el cual me decían que cuáles eran las peores canciones de toda la historia del festival. Pues yo os traigo aquí como regalito, ya casi para despedirme, aunque bueno, la semana que viene aquí estaré con todos vosotros. Aquí os traigo la peor canción, la peor de toda la historia del Festival de Eurovisión. Es espectacular, para que no vamos a engañar. La canción es Sameach, que quiere decir sé feliz. Ahí estamos. El del grupo Ping Pong y representó a Israel en el año 2000. Te pongo de deberes para ya largo, ¿eh? Esto te lo fío largo. Un ranking de las cinco peores canciones, ¿eh? Vale, vale. Estoy en condiciones de afirmar, Jorge, que tu gusto y el mío musical es absolutamente antagónico, porque a mí me parece una pieza maravillosa esta que estamos viendo. Me acabas de dejar sin palabras, Mario. No, 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 te lo digo como lo siento, ¿eh? Esto es una especie de inhumanos de ahí. ¿De qué país me has dicho que tú? Israel, Israel del 2000. Una especie de los inhumanos. Esto hay que analizarlo con más sosiego. Hay que analizarlo con más sosiego. Total, que ya estás haciendo las maletas, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues antes de irte, te queremos aquí, ¿eh? Hombre, cuenta con ello. Te queremos en este programa. Ahora tengo más tiempo, porque como estoy de vacaciones, estoy disfrutando poquito a poco y haciendo la calma. Y aparte de neurovisión, ¿en qué vas a invertir tu tiempo? Pues mira, resulta que este fin de semana voy a ir a la Copa del Rey y de la Reina de Hockey Línea, que se va a celebrar en Valladolid. Que voy a ir con un colega mío del Curro, Javi, al cual le mando un saludo desde aquí, que me ha dicho, me tienes que saludar y, bueno, pues aquí tienes tu saludo. Y espero que nos lo pasemos muy bien allí en Valladolid. No les aburras con neurovisión a los del hockey. Habla de hockey solo. Bueno, bueno. Que te conozco, que te sientas allí, te elijas a comer pipas y hablar de lo que pasó en el 74, en el 75, en el 76 y tal. Ya sabes que yo voy inculcando una semilla neurovisiva en toda la gente que me escucha. Ya, ya, ya. Me consta, me consta. Bueno, Jorge, ¿hasta el miércoles? ¿El miércoles vienes? El miércoles que viene antes. El miércoles te piras, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues venga. El miércoles nos vemos. Ha sido un placer, señor. Muchas gracias por tu presencia, ¿eh? A ti. Como siempre, nos haces muy felices. Adiós. Hasta luego. Que te vaya bonito. Chao. Tenemos que, entre otras cosas, hacer la quiniela. Nos faltan 30 minutos para acabar el programa. Vamos a aprovecharlo al máximo.